Shalom Rastafari y bienvenidos a todos. Yo soy Alonso de la Sociedad de León de la Tribu de Yuda, de su Majestad Imperial, Haile Selassie I. Hace poco recibimos un mensaje en donde se nos dice, hermano, ¿sabes qué? Hemos visto este video. Por cierto, el video es titulado algo por el sentido como los primeros a proclamar a Rastafari. El hermano continúa diciendo, ¿sabes qué, hermano? Acabamos de ver este video y en verdad estos no son los primeros a proclamar a Rastafari. No son quienes lo hicieron abiertamente. Debemos mencionar que el mensaje fue en forma escrita y no necesariamente a través de esas palabras exactas. Solamente lo compartimos para establecer el punto principal, que es el hecho que se nos avisó que habíamos cometido un error. Dentro de un video. El video era titulado, ¿los primeros a proclamar a Rastafari? Respondimos, después de haber pensado dentro de nosotros qué hemos hecho, respondimos, ¿sabes qué? Vamos a investigar esto y vamos a tomar las acciones necesarias, si es que es necesario tomar acción. Hicimos, como dicho, rápidamente, repasamos el video, investigamos el material y es aquí que aprendemos que en verdad habíamos cometido un error. Realmente cometimos una equivocación en ese video. Bueno, nuestra primera acción fue borrar el video de nuestra página en YouTube, LOJ Society Issachar. El objetivo fue intentar poner un alto a la circulación de este video, al menos a través de nuestro canal. Siguiendo de eso, regresamos al mensajero y respondimos a través de un mensaje, ¿sabes qué? Es cierto, en verdad es cierto lo que has dicho y cometimos un error, hemos borrado el video y pues gracias. Y hasta este día estamos muy agradecidos con nuestro hermano por haber hecho lo que hizo. Y estamos muy agradecidos, de hecho nos da gran felicidad saber que existe la comodidad de saber que existen aquellos quienes van a ser rápidos de avisarnos de ciertas cosas. De hecho, de aquellos quienes van a ser rápidos para hacer un justo juicio y presentar su alegación sin importar qué naturaleza parezca tener, sea buena o sea mala. Y eso nos da comodidad del saber que podemos contar con unos quienes van a ser rápidos hasta tomar acciones como la cual estamos compartiendo con todos el hecho que fueron rápidos a corregirnos. Y es necesario y por eso estamos muy agradecidos. De hecho, por un lado, es una experiencia positiva porque nos recibimos mucha alegría a través de ver esto en tal manera en que es necesario que cuidemos uno del otro y que seamos capaces de corregirnos si es necesario. De esto se trata, somos gente que buscamos verdad y deseamos vivir en ella y si es así debemos ser capaces de corregirnos unos al otro, debemos apoyarnos unos al otro y mantener esa comunicación. Como sea, como se nos ha demostrado a través de nuestro hermano cual actuó en el amor así como lo hizo y de hecho de México, del Distrito Federal y pues estamos muy agradecidos, damos gracias en abundancia por haber hecho lo que hiciste. Y pues para todos nosotros, que sea un ejemplo al cual seguir, es necesario que entre el pueblo rastafari nos corrijamos, que hagamos justo juicio entre nosotros si es necesario. Es parte del crecimiento y pues si hemos de cometer errores y los vamos a cometer, es necesario asegurarnos que no se conviertan en una piedra de tropiezo, sino que utilicemos ese obstáculo para nuestro bien. También aprender de él, aprender de él, continuar adelante utilizándolo tan solo como un escalón para nuestro crecimiento y seguir hacia arriba en lo que es este, en lo que es este, el progreso de nuestras vidas. Continuando, el lado no tan positivo es el hecho que tal vez algunos se hayan desviado un poco del camino por culpa de nosotros y pues sinceramente pidimos disculpas a todos, en especial a aquellos quienes vieron el video. Solamente buscando verdad y que tal vez por nuestra culpa se hayan desviado un poco, aunque le pidimos al más alto que no haya sido así, que la situación no haya sido tan grave y pues otra vez nos disculpamos y tomamos completa responsabilidad por esa equivocación, el error que cometimos. Y pues por ese lado las cosas no son tan, tan, bueno, no son tan como quisiéramos que fueran, pero pues sucedió y lo mejor que podemos hacer es reconocerlo y no cometerlo de nuevo. Entonces, por una parte fue una experiencia, experiencia, experiencia positiva y por otro lado pues necesaria para nuestra corrección, nuestro aprendizaje y que sea un ejemplo para todos nosotros. Entonces de nuevo nos disculpamos sinceramente ante a todos y esperemos que no haya causado mucho daño. Continuando, vamos a ir en detalle acerca de lo que, en qué manera nos equivocamos, esperemos que para aclarar un poco la situación. Es necesario mencionar que en realidad el material que presentamos no fue material falso o no echamos mentiras o sea el material que utilizamos dentro de la presentación es correcto. La equivocación fue en el hecho que lo presentamos bajo un contexto inapropiado, el contexto siendo relacionado al título del video, siendo los primeros a proclamar Rastafari y no fue el título correcto y no fue el contexto apropiado en cual presentar el material. Siendo de que los personajes cuales presentamos no aplican todos a este mismo contexto y por cuál razón esa fue la equivocación. No necesariamente la información que compartimos sino la manera en cual la compartimos. No todas las personas cuales utilizamos dentro de la presentación fueron quienes proclamaron a Rastafari y no necesariamente fueron de los primeros y no necesariamente todos pueden ser categorizados bajo el mismo contexto, el mismo título. Ese fue el error, no necesariamente la información que compartimos. Para explicar eso un poquito mejor vamos a recordar que hablamos por ejemplo de Leonard Percival Howe. De hecho si uno entre estos quienes hemos presentado este ser de los primeros a proclamar a Rastafari en especial abiertamente y profundamente sería Leonard Percival Howe. Continuando James Morris Webb por ejemplo él es reconocido por creo que un libro en particular en donde reconoce él James Morris Webb reconoce que el padre de la civilización es negro y que hemos de encontrar un rey negro que es de ser coronado y que la evidencia de esto se encuentra en la Biblia. Entonces como vemos existe la conexión con Rastafari y la revelación de los tiempos pero pues no podemos concluir que necesariamente son los primeros a proclamar a Rastafari aunque hemos visto que sí tienen que ver continuando William Sanders Crowdy es de hecho uno de los primeros a menos de los quienes han logrado ser reconocidos que empezaron con este movimiento que empezaron con este movimiento relacionando los hebreos negros los judíos negros de Israel en las Américas Continuando Arnold Josiah Ford de hecho la conexión con Arnold Josiah Ford y Etiopia se encuentra en el hecho que es el rey Arnold Josiah Ford quien recibió su autoridad de Adis Abeba después de regresar de Adis Abeba se instituyó lo que es los judíos negros los Hebrew Israelites los israelitas hebreos los judíos negros de Harlem entonces existe de nuevo la conexión con Rastafari pero no necesariamente de los primeros a proclamarlo en especial abiertamente continuando Wentworth Arthur Matthew igual dentro de el movimiento de los judíos negros y haciendo esas conexiones bíblicas con las conexiones bíblicas entre Israel los hebreos y la multitud negra disparcida a través del mundo y pues formando parte del movimiento de los judíos negros los israelitas hebreos en las Américas incluimos la persona de Melaku, Dr. Melaku Ibein quien él en particular no califica para ser de los primeros quienes han proclamado a Rastafari siendo que pues él de hecho era un doctor o fisista no sé cómo traducir esa palabra exactamente en el español pero fisicista algo así fisista personal de su majestad imperial que con tiempo fue enviado personalmente por su majestad imperial Haile Selassie I fue enviado como emisario a las Américas o al oeste para llevar a cabo su misión y cumplir con su responsabilidad después de haber recibidola por instrucción directamente de su majestad imperial Haile Selassie I Melaku Ibein, el doctor Melaku Ibein y pues Marcus José Garvey quien es esa persona quien nos señaló a África diciendo vean a África y será coronado un rey negro en quien somos de encontrar el que nos va es de redimir entonces como podrán ver no necesariamente fue que el error fue tan grave aunque cualquier error es grave podríamos decir es necesario tomarlo con la seriedad que merece en la seriedad que merece ser tomado pero como podramos ver la equivocación no fue tan grande pero si fue un error de nuestra parte generalizar e incluir a todos estos personajes bajo un contexto inadecuado un contexto al cual no aplicaban todos los individuos cuales utilizamos dentro de la presentación entonces y con esto finalizamos y esperemos que no hayamos causado tanto daño y de nuevo nos disculpamos ante el público esperemos que no suceda otra vez y si es que ven ustedes que hemos cometido errores por favor adelante y háganos reconocerlo para tomar los pasos necesarios y hacer las correcciones requeridas para que ninguno de nosotros pierdamos en esto que es un intento a comunicar la verdad que es la revelación de los tiempos en luz de Rastafari entonces damos gracias a todos nos disculpamos ante todos y Shalom Rastafari ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!